hola hola qué tal compañeros cómo están el día de hoy tenemos este motorola one macro con el problema de que no carga el cliente nos dice que en el momento que lo conecta al cargador el teléfono no carga y recalienta mucho en la parte de atrás entonces cómo vamos a proceder con el diagnóstico de este celular lo primero que vamos a hacer va a ser conectarlo a un detector usb para ver qué comportamiento nos muestra como pueden ver el detector automáticamente se protege qué quiere decir eso eso quiere decir que este celular muy probablemente tenga un corto en su línea de carga entonces vamos a pasar a desarmarlo y a revisarlo por dentro a ver qué le podemos encontrar aquí tengo ya el celular desarmado como podemos ver desde el celular tiene un corto ahora yo necesito saber en dónde está ese corto ya que puede estar en la placa superior o en la placa inferior entonces como me voy a dar cuenta en qué lugar se encuentra el corto simplemente voy a desconectar este flex voy a dividir las las tarjetas y igual voy a conectar el cargador si el detector igual se me protege quiere decir que el corto está en esta placa de abajo si el detector no hace nada se queda así como está no se protege quiere decir que el corto está en la parte de arriba entonces voy a conectar el cargador y como podemos ver el detector igual se protege eso quiere decir que el corto lo tenemos en la placa de abajo muy bien aquí tenemos ya la placa suelta como podemos ver cualquiera de estos componentes puede ser el que esté en corto como lo vamos a descubrir vamos a aplicar un poco de rosín flux o alcohol isopropílico puede ser también y inyectamos voltaje yo lo que hago es que conecto el cargador ya que de igual forma estamos inyectando un voltaje pero haciendo una inspección visual podemos ver en esta zona que se ve como un poco más oscuro como quemado lo que es ahí la placa por el aspecto podemos decir que el componente en corto puede estar en esta zona vamos a aplicar un poco de rosín y luego vamos a proceder a inyectar el voltaje en este caso yo lo que hago es que conecto el cargador en el momento que conectemos el cargador el componente en corto tiene que tiene que calentar y es donde vamos a ver como derrite el rosín que colocamos encima como podemos ver este componente es el que se encuentra en corto este problema igual lo podríamos solucionar reemplazando toda la placa pero quiero hacer este video para los colegas que tal vez les cuesta conseguir en los lugares donde viven este tipo de repuestos y que de igual forma puedan sacar adelante la reparación vamos a proceder a retirar este componente a ver como nos va vamos a comenzar aplicando un poco de flux para que nos ayude en la de soldada yo para retirar este tipo de componentes utilizo 360 grados y 4 de aire en mi estación damos un poco de calor y con la pinza vamos a levantar un poco el componente para que con la gravedad solamente caiga mucho más fácil ya por haber retirado el componente vamos a realizar una buena limpieza siempre es importante mantener bien limpia el área donde estamos trabajando este componente que acabamos de retirar es un diodo protector protege contra sobre voltajes o muchas veces contra descargas electroestáticas es muy común que fallen especialmente en este tipo de motorolas fallan muy muy seguido eso negro que vemos que quedó en los contactos simplemente es un residuo yo utilizo una aguja para limpiar bien los contactos y luego poder aplicar estaño para soldar el nuevo componente aplicamos un poco de estaño en pasta en los pads donde vamos a soldar el nuevo componente cambiando la aleación y que se nos sea mucho más fácil poder soldar el nuevo componente y no tener que aplicar demasiado calor por mucho tiempo ya que podríamos dañar otros componentes y se nos podría complicar mucho más la reparación y aquí tenemos ya la placa sin el componente que estaba en corto entonces vamos a probar conectándole el cargador para que vean que el corto ya se fue y que el detector ya no se va a proteger como lo hacía al principio como pueden ver el detector se mantiene normal eso quiere decir que ya el corto se fue vamos a pasar a soldar el diodo de reemplazo estos diodos yo los reciclo de otras placas por ejemplo que se hagan roto y estos componentes igual nos quedan funcionales y ya no sirven para estos casos de igual forma como hicimos en el momento de retirarlo vamos a aplicar un poco de flux para que nos ayude a la hora de soldarlo con este dispositivo tenemos la ventaja que el micrófono está un poco alejado de la zona que estamos trabajando pero vamos a tener algunos equipos donde vamos a tener el micrófono muy cerca de la zona donde estamos trabajando y vamos a tener que tener mucho más cuidado a la hora de aplicar calor a mí me gusta utilizar monedas para disipar el calor y que no afecte tanto a los demás componentes que están rodeando la zona donde vamos a estar aplicando calor para soldarlo voy a estar utilizando 340 grados y uno de aire yo no les recomiendo utilizar esta misma temperatura ya que la temperatura va a variar dependiendo la estación y el lugar donde estemos si yo estoy en un lugar caliente y ustedes están en un lugar más frío puede que no les vaya a funcionar debemos encontrar nuestra temperatura adecuada próximamente vamos a estar haciendo un vídeo sobre esto aplicamos calor y cuando veamos que el componente se acomode por sí solo esto quiere decir que ya está bien soldado dejamos que el componente se enfríe por completo y procedemos a realizar una limpieza muy bien aquí tenemos ya el celular semi armado luego de haberle cambiado el componente ahora vamos a probar a que el celular esté cargando como podemos ver el celular está cargando correctamente el consumo que muestra es un poco bajo pero en un momento debería estabilizarse el detector usb es una herramienta muy útil si todavía no podemos adquirir herramientas como por ejemplo la power zeta o alguna otra herramienta mucho más costosa nos va a ayudar a diagnosticar muchas fallas de carga ya que con un aparato de estos podemos saber exactamente cómo se está comportando un dispositivo a la hora de cargar si está consumiendo muy poco si está consumiendo lo adecuado o si incluso está no está consumiendo nada del todo estos son datos muy importantes a la hora de que vamos a realizar un diagnóstico en un dispositivo que presente un problema de carga espero les haya gustado el vídeo suscríbase en el canal y del en like